No es necesario decir que la penusita roja Tenía que el lobo en la comera Si no, no hubiese sentido hablando con la fiera Las mujeres de este bosque están buenas No es necesario decir que me gusta tu pollera Cuando te las atas veo cosas buenas Soy el lobo, indecente, y vos la inofensiva presa En un mundo de jazmines y de bestias No, 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 no me tires del balcón No, 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 no me eches por favor Subo por la terraza y me meto en tu casa Te arranco el camisón y te muestro mi petalo de flor No, 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 no No, 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 no me tires del balcón No, 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 no me eches por favor Subo por la terraza y me meto en tu casa Te arranco el camisón y te muestro mi pétalo en flor No, no, no No, no, no Subo por la terraza Te arranco el camisón Subo por la terraza